Ante todo, buenos días, buenos días a todos los vecinos. La verdad que hoy estamos muy contentos porque pudimos resolver un conflicto que, bueno, tenían los vecinos específicamente de dos barrios muy importantes del Bolsón, como era el servicio de La Esperanza y del barrio Luján a través de la empresa Las Golondrinas. Cuando se suspende el servicio, bueno, nosotros ya habíamos tenido varias reuniones, como comenté en otra oportunidad, el día de ayer, no, antes de ayer, le habíamos pedido una propuesta por escrito de sugerencias para nosotros poder evaluar si era viable o no. En el día de ayer, tipo la una de la tarde, entra una nota donde él nos propone, la empresa nos propone, un aumento de las tarifas en todas las líneas urbanas, en el Luján, Esperanza y Huarton, de un 67% sujeto a futuros relevamientos de costeos con previo aviso. Adriana, 67% de incremento, ¿en cuánto quedaría? Para que la gente entienda cuánto empezaría a pagar y cuándo este aumento. Bueno, en el barrio Luján, ya nos presentó todo el tarifario, que está muy bueno, nosotros lo vamos a homologar, vamos a hacer las cosas como corresponden para tener toda la documentación y que no haya ningún tipo de interpretación. ¿Esto tiene que pasar por el Consejo Deliberante? Sí, después, nosotros ya lo aprobamos, pero lo vamos a homologar a través del Consejo Deliberante. Por ejemplo, desde Plaza Pagano, la escuela 140, 1.500 pesos. Entrada al barrio Luján, 2.000. Capilla, la capilla del barrio, 2.200, la escuela 139, 2.400 y los repollos 2.600. ¿Y en el caso de la Esperanza también está? Y en la Esperanza, por ejemplo, la anónima, puedo decirlo, ¿no? La anónima centro, puente 25 de mayo, 1.500, puente salida 2.200, escuela 140.500, camping en el bolsón 2.200, San José 2.400, barrio Luzina 2.200. ¿A partir de qué fecha comenzarían estos valores? Hoy. ¿A ver, Dios? Sí. ¿Qué otros? En realidad, lo que ellos plantean es el 67%, que cuando uno dice un 67%, pareciera mucho. Lo que tengo que decir es que la verdad que el esfuerzo va a ser de los vecinos, de la empresa y el municipio también, ¿por qué? Porque él pide una, él habla de compensación, nosotros decimos reducción de tasas municipales, porque él nos plantea que va a utilizar para el Magin un colectivo modelo 2015, Huarton, otro colectivo también distinto, en el Luján otro colectivo y en el Esperanza otro colectivo. Esos colectivos, para explicarle a la gente, pagan habilitaciones comerciales. Entonces, nosotros aceptamos la propuesta que él nos hace en base a una reducción de tasas sobre esas líneas, sobre las líneas, no todas, sobre las unidades que están afectadas a los servicios. ¿Y las frecuencias? Las frecuencias es otra de las cuestiones que él también plantea, que nosotros también se lo habíamos, cuando charlábamos con él, de que provemos con menos frecuencia, pero que no dejemos a la gente sin servicio, porque es lamentable. Entonces, él planteó reducción de frecuencias en horarios picos, lunes a la mañana, al mediodía y a la tardecita, como para que la gente tenga ese servicio y poder moverse. Entonces, nosotros también lo aceptamos. Y las otras líneas, que es Huarton y el centro Huarton, me refiero a Maginahogado, siguen también como siempre y realmente, bueno... ¿No hubo reducción en Huarton? No. ¿No? Maginahogado tampoco. No. Estas líneas, que yo les comentaba, que son de barrios muy populosos y que usan mucho el servicio de transporte la gente, porque, bueno, se tienen que mover al centro, ir al hospital, hacer trámites, ir a la escuela, toda una vida social que uno tiene. Yo pensaba, digo, me contaban los vecinos que por ahí venían caminando, digo, ¿cómo hacen sus compras? ¿Cómo la hacen? Sí, se pueden tomar un remis, pero un remis al 8 mil pesos. Sí, se pueden tomar un remis, pero un remis al 8 mil pesos.